¿Qué tal? ¿Cómo les va? Qué gusto saludarlo desde el Centro de Operaciones de la 106.7 FM Radio Naranjo. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Qué gusto saludarlo desde el Centro de Operaciones de la 106.7 FM Radio Naranjo. Un total de 45 personas provinientes de este municipio de la sierra se encuentran refugiados en la colonia Viana Laura, aquí en la capital chiapaneca. Siguen los bloqueos carreteros allá en Altamirano. Habitantes dieron a conocer que continuarán los tres bloqueos en la cabecera municipal de ese municipio. Estabilidad de las finanzas en Chiapas. María Esther García Ruiz recibió a los especialistas de la agencia calificadora SP Global Ratings, quienes realizan la revisión anual de las finanzas del estado de Chiapas. Ocozingo, sede de los pueblos originarios y sus territorios, les diré toda la historia. Alertan por potencial ciclónico. Se prevén lluvias extraordinarias en Chiapas del 8 al 10 de septiembre. Se pronostican acumulados de precipitaciones de 150 a 200 milímetros en la entidad. Y en las notas policiacas asesinan a dos presuntos asaltantes en un salón de fiesta. Un presunto grupo armado entró al citado salón y disparó contra estos sujetos. Fatal derrape. Un motociclista muere al accidentarse luego de perder el control debido al exceso de velocidad y al pavimento bojado. Un hombre, un hombre estuvo tres días desaparecido hasta que fue encontrado asesinado. Esto ocurrió allá en Panteló. Fue brutalmente macheteado. Esto y más aquí en su noticiero Reporteros al Aire. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Qué gusto me da saludarlos. Soy Ángel Cañas Barabata y estamos transmitiendo en vivo y en directo en todos, pero en todas las redes sociales. Así como diversas estaciones radiofónicas que en estos precisos momentos enlazan para llevarles a usted su noticiero. Reporteros al Aire. Despierta Chiapas. Este noticiero siempre, pero siempre les va a traer alegrías, tristezas y a veces, a veces cosas grandes, tragedias. Iniciamos pues con la información. Pero antes vamos a conocer el pronóstico del tiempo de Tuxtla Gutiérrez y de Berriozaban para el día de hoy. Alexa, ¿cuál es el pronóstico del tiempo para Tuxtla Gutiérrez el día de hoy? Buenos días Ángel. En este momento en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, hay 22 grados Celsius con cielos mayormente nublados. El pronóstico de hoy indica que habrá tormentas en las décadas con máximas de 31 grados y mínimas de 21 grados. ¿Qué pasa?